Daniel Briseño denuncia al canciller Murillo por entregar contrato a dedo a presas con antecedentes de incumplimiento. Daniel Briseño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, denunció a Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores ante la Fiscalía y Procuraduría General por entregar a dedo el contrato de actualización del software de citas de pasaportes a una empresa que no sería idónea para dichos servicios. El contrato fue por $10,364,200,000 con el objeto de prestación de servicio para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información FASE para la optimización de trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este fue entregado a la empresa Alianza Pública para el Desarrollo Integral al Desarrollo por el Fondo Rotatorio de la Cartera. De acuerdo con Briseño, para evitar una licitación, la Cancillería dijo que el contrato era una prestación de servicios. Pero el concejal dice que realmente es un contrato de suministro por las actividades y obligaciones que presente. El suministro no puede ser por contratación directa, indica Briseño en su cuenta X, resaltando que el documento dice solución tecnológica, pruebas de la solución e informes finales del producto. Y cita la Ley 1150 de 2007, que en el literal 6, numeral 4 de su artículo 2, es claro sobre este tipo de situaciones. Establece con claridad que, por convenio interadministrativo, no podrán contratarse aquellas actividades que impliquen un suministro tal y como sucede en este caso. Aquí hay delitos e irregularidades muy claras. El concejal del Centro Democrático encontró que en los últimos dos años al desarrollo ha recibido 188 contratos a EO por $610,000 millones. De agosto a diciembre de 2022 recibieron 47 contratos por $114,000 millones. En 2023 fueron 87 contratos por $242,000 millones. Este año hasta el mes de septiembre recibieron 53 contratos por $253,000 millones de pesos. Y dice el Cabildarte que al desarrollo es un contratista todero porque ha recibido contratos por proyectos de tecnología, proyectos sociales y educativos, implementación de políticas públicas, instalación de paneles solares y organización de ventas. La ANH le entregó hace una semana $52,000 millones a EO para el fortalecimiento de comunidades en zonas de exploración y explotación de hidrocarburos, menciona Briseño. Además, el concejal expone que al desarrollo habría incumplido un contrato para el diseño de un sistema biométrico en el Ministerio del Deporte. Igual habría pasado con un contrato con la Superintendencia de Vigilancia, quienes los buscaron para actualizar los sistemas informáticos de la entidad. ¿Por qué el señor Luis Gilberto Murillo escoge a dedo a al desarrollo para actualizar los sistemas de atención a la ciudadanía de la Cancillería si ellos no saben de eso y, además, el proceso de tecnología ya le incumplieron dos veces al propio gobierno de Petro, dijo Briseño. Y también se preguntó por el grito en el cielo que puso el presidente Gustavo Petro con la licitación de pasaportes, que no ocurren con este tipo de contratos. ¿Por qué Gustavo Petro puso el grito en el cielo con la licitación de los pasaportes, pero ahora guarda el silencio con la violación del régimen de contratación en la misma Cancillería con el sistema de asignación de citas? Pregunta.